Hay cambios, hay modalidad nueva a la hora de abonar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Ya mismo estamos saludando al doctor Daniel Monasterchi, abogado especialista en ciberseguridad y protección de datos. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Bueno, cambia todo a partir de ahora. Bueno, hay que decir una cosa. El doctor que está invitado en nuestro noticiero hace dos años o un poco más, justamente, que está pidiendo estos cambios. Encabezó una campaña por las redes sociales. Bueno, pasó el tiempo y le dieron la razón, doctor. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, la verdad que muy contento con esto. Obviamente, esto es el inicio de un camino en materia de cultura, en protección de datos. Esto va a beneficiar absolutamente a todas las personas que hagan compras y ventas, que haga una operación de compra en comercios físicos de la Argentina. Bueno, no es poco. Es muchísimo. Obviamente, para poder implementarlo, se requiere de una campaña que la gente sepa, que tiene que exigir que le traigan el post. Evidentemente, no va a ser fácil. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer ahora entre todos. Daniel, por si algún distraído en las últimas horas no estuvo pendiente de lo que es la medida. La medida, básicamente, lo que fomenta es el hecho de proteger nuestros datos de las tarjetas de crédito y de débito. O sea que ahora, yo, en 180 días, cuando los comercios ya se adecúen a todo, puedan tener las herramientas correspondientes. Voy a hacer una compra, voy, por ejemplo, a un local de comidas rápidas y paso por la parte donde se retira con el auto. Ya no se pueden llevar más mi tarjeta de crédito o débito y mi documento, sino que tienen que traerme el postnet al auto y que yo haga todo. Básicamente, era muy inseguro eso, porque se llevaban tu DNI, tu número de tarjeta, tu código de seguridad, todo. Todo. Tenían todo, absolutamente todo. Y, obviamente, el DNI, en este caso el DNI no es parte de la normativa, porque depende de una ley. Entonces, no se pudo regular eso. Pero sí, ya que tenemos esta normativa, que no se puede manipular la tarjeta de crédito ni de débito, deberíamos, entre todos, comunicar y tratar de sentar el precedente de que la gente no entregue su DNI tampoco, sino que solamente lo exhiba, que no se lo lleven. ¿Y se puede hacer eso por ley? O sea, si yo voy a un comercio y digo, no, no puedo darte ley. Vos le podés mostrar, es solamente, el DNI es un requisito de la ley de tarjetas de crédito, para validar o verificar la identidad titular. Mostrarlo sí, pero no dárselo para que te lleve. No sé solamente mostrarlo, sí, soy yo, mirá, no te lo tenés que llevar. El DNI tiene en el frente un dato que vale oro hoy en día para los delincuentes, que es el número de trámite. Con ese número de trámite se pueden abrir cuentas bancarias, en fintech, en aplicaciones, se pueden hacer trámites en Mi Argentina. Evidentemente es un dato muy crítico. Entonces, no tenemos que perder de vista ni las tarjetas de crédito, ni de débito, ni el DNI. Daniel, cuando vos empezaste la campaña, hace un poquito más de dos años, corregime si me equivoco, la empezaste porque empezaste a advertir que había estafas justamente con esta modalidad que aún tenemos, de entregar tarjeta de débito, tarjeta de crédito, DNI, te lo traen cuando, bueno, recién elaboran la transacción, vos estás 10 minutos de peor y no sabés qué han hecho con tu tarjeta. Vos empezaste a advertir eso. Es increíble que en Argentina seamos de los pocos países que no tenían esa modalidad de pago, que es tan insegura. Uno viaja y el post te lo llevan siempre a la mesa, no tocan la tarjeta para nada, ni te pie en el DNI. Evidentemente había que hacer algo y es justamente lo que pasa en Argentina. Tenemos una ley de protección de datos personales que es del año 2000. Está, evidentemente, también ya pasó su cuarto de hora. Entonces, también hay un proyecto de ley para reformar ese texto normativo y esto seguramente pueda llegar a ayudar a que se haga fuerza en el Congreso para que se apruebe esta reforma tan necesaria también. ¿Y qué sucede si cuando pasan estos 180 días yo voy a un comercio y el comercio me dice, no, no te voy a dar el postnet, me tenés que dar la tarjeta y aún así con esta regla me siguen insistiendo en llevarse mi tarjeta y mi documento? Yo me imagino que ya está pasando, yo pido el dispositivo para que me lo traigan y las caras de los mozos o de los comerciantes no es la mejor porque obviamente todavía desconocen que existe esta normativa, más allá de que desde el momento que se publicó está vigente. Por eso es tan necesaria una campaña de educación y de información para que todos sepamos cómo manejarnos en relación a esto y a lo importante van a haber multas por el incumplimiento a esta resolución, pero estoy seguro que no fue el espíritu del organismo salir a aplicar multas por todos lados, sino cambiar esa modalidad que era tan insegura. Se estima que van a bajar cuatro veces la cantidad de estafas por la aplicación de esta resolución. Lamentablemente hay muchas estafas porque es muy sencillo hacerlo, ¿no? Corregime, es así, digo, tengo una tarjeta de crédito, tengo tu DNI, tu tarjeta de crédito, le saco foto, le saco foto al código de seguridad, te la devuelvo, muchas gracias por haber comprado, te digo que tenga el lindo fin de semana, me quedo con esa información y empiezo a comprar un lavarropa, una heladera, después vos lo desconocés como titular de la tarjeta y dan un picado, lo desconocés, pero el delincuente lo sigue haciendo y también no es fácil, uno hace un desconocimiento de una operación. No, no, demostrar que no fuiste vos. No es fácil, aunque tengas 30 días, si fue con débito a la plata ya te la sacaron de la cuenta. Bueno, había una nueva modalidad de estafa, ¿no? Con respecto a estas estafas virtuales y con datos de la tarjeta de crédito, que eran pequeños montos, entonces vos no te dabas cuenta. A vos te hacen una compra por 2.000 pesos, 3.000 pesos, te sacan 2.000 pesos, 1.000 pesos de tu cuenta bancaria y vos no te das cuenta porque casi no se percibe. Vieron que se puede parar ahora con contactless, ¿no? Acercando la tarjeta. Bueno, algunas tarjetas tienen esa tecnología y hay cajeros automáticos que son intervenidos por delincuentes y ponen un dispositivo donde uno introduce la tarjeta y lo que hace no es clonar la tarjeta de débito, sino hacer un débito de esa tarjeta de una microoperación. 500.000, 2.000, 5.000. O sea que para vos sea casi imperceptible. No te das cuenta. Claro. Evidentemente no te das cuenta. Bueno, la compra que no hiciste o el dinero que no transferiste, después lo tenés que demostrar ante la entidad bancaria, obviamente. Sí. Y bueno, pasan los días y tal vez ese dinero no lo recuperás. Tenés que hacer una mediación. Bueno, claro. No es fácil. Claro, porque en las plataformas, en una de las más conocidas, lo único que te viene es el dato de la tarjeta de crédito y si no es que la tenés cargada en tu cuenta, el número que aparece del código de seguridad. Si vos le sacás la foto a una tarjeta de crédito, frente de orso tenés todos esos datos. Alguien que se lleva tu tarjeta para que vos le pagues tiene todo eso. ¿Cómo demuestro yo después como usuario? Ah, yo la compro, no la hice. Es muy difícil. Algo importante que quiero decir. Esta resolución es de alcance nacional. Nosotros desde la TV pública llegamos a todo el país. A todo. Entonces es fundamental que todos sepan que a partir de ayer pueden exigir que... No, deben exigir que el POS te lo acerque. Si no, vos te levantás y vas a la caja... Si es que no tiene el alámbrico. Claro. Si es que no lo tiene. Pero hay 180 días, ¿no?, para adecuarse a esta norma. La ley ya está vigente de ayer, lo que van a tener 180 días para poder comprar más dispositivos, porque en un restaurante que tiene 100 cubiertos seguramente necesiten más de uno. Bueno, interesante este tema. Recibamos hace más de dos años que el abogado, el doctor Daniel Monasterki, está justamente llevando a cabo una campaña para que llegara el día de hoy y haya estos cambios tan profundos a la hora de abonar con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Gracias. Seguimos así.